Buen día, diputado presidente, buen día compañeras y compañeros legisladores y a todo el público que nos acompaña a través de las redes sociales y de los medios digitales. Entonces, hago uso de la voz para realizar dos planteamientos. Primero, quiero comentarles que he presentado una iniciativa para que se instituya el tercer viernes del mes de mayo como día de la mujer empresaria, con la finalidad de reconocer el trabajo e importancia en economía del Estado de todas aquellas mujeres que, además del desempeño cotidiano, se destacan por prepararse para innovar y para fortalecer actividades empresariales diariamente. Esta iniciativa pretende que Sefiplan promueva e intensifique estímulos fiscales a las propietarias de microempresas que tengan esa actividad como única fuente de ingresos. Y que también pretende que de manera coordinada el poder legislativo, ejecutivo y los municipios realicen actividades para promover el emprendimiento y empoderamiento de la mujer con perspectiva empresarial. Compañeras y compañeros, les pido analizar esta propuesta a la brevedad posible y que demostremos con hechos que nos interesa legislar para mujeres en este mes que se les celebra. En segundo punto y respecto a mi licencia, quiero agradecer al cuerpo técnico, al cuerpo jurídico y al cuerpo administrativo de este Congreso por su trabajo institucional demostrado a lo largo de este tiempo. Estoy convencido que son el sistema neurálgico del poder legislativo y gracias a ustedes las iniciativas que traemos de los ciudadanos se convierten en una realidad. Muchas gracias por todo su apoyo. Quiero reconocer el profesionalismo y congruencia de los integrantes de esta decimosexta legislatura. Gracias a ustedes avanzamos en muchas coincidencias. Lo acontecido en estos últimos meses en el Congreso será valorado por la ciudadanía que hoy tiene más claro los objetivos que persigue cada diputada y cada diputado en su actuar y en su voto. Eso es algo indiscutible. Quiero manifestar mi profundo agradecimiento a la maestra Cecilia Loría Marín, a todo el equipo de Movimiento Auténtico Social, a mi familia por estar siempre atenta y comprensiva, a mi equipo de trabajo por el día a día, a los empresarios que se sumaron al programa de diputado con causa. Muchas gracias. A los aliados con los que hemos transitado acuerdos en beneficio social y principalmente a la cadena de amigos que en cada momento me ayudan a construir proyectos políticos en Quintana Roo. Les mando un abrazo fraterno. Celebro que las iniciativas que aquí se debaten sean a través de un Parlamento abierto, con las voces a favor y en contra, con datos estadísticos, científicos, pero también apegados a los derechos humanos. Celebro el debate constructivo, pero no a la confrontación sin escrúpulos. Espero que este Congreso siga avanzando en muchos temas que son de comento nacional y Quintana Roo no debe permanecer ajeno. Me voy a sumar al Grupo Parlamentario de Morena, donde tengo amistades, compañeros, aliados y causas comunes. Pero Movimiento Auténtico Social continuará su crecimiento con un liderazgo enérgico, visionario, que concilia expectativas y que trabaja arduamente con la gente. Desde ahí seguiré escuchando a todos los ciudadanos quienes son y seguirán siendo parte de mi actuación. Apoyar a las mujeres en el logro de posicionamiento que la sociedad históricamente les debe y al que estamos obligados hoy a reconocer es una más de mis metas. Continuaré trabajando por y para los ciudadanos para que viven en este hermoso Estado. Por la inclusión y el reconocimiento de los menos favorecidos. Me sumaré a la cuarta transformación con acciones, no con discursos ociosos ni demagogias. Un cambio de gobierno no es suficiente para mejorar el Estado. Por eso, trabajaré incansablemente como lo he venido realizando para que en Quintana Roo se consolide la transformación vanguardista que los ciudadanos exigen. Por último, quiero decirles que presenté todas las iniciativas justas que los ciudadanos me pidieron. A pesar de no coincidir personalmente con algunas ideologías, pues es nuestra responsabilidad darle voz a los ciudadanos en este Congreso. Legislar sin fobias ni sesgos personales. Sin tendencia ni incidencia marcada por intereses oscuros. Y de eso estoy muy orgulloso. Muchas gracias. 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 Gracias.